Gracias, presidenta. Consejera, en el año 2008, en Salamanca, abrieron lo que sería el cuarto centro de emergencias para víctimas de violencia de género, incluido en la red de asistencia a la mujer en Castilla y León. El centro, con 15 plazas, estaba abierto y en funcionamiento todos los días del año, las 24 horas del día, dando asistencia jurídica y psicológica, pero sobre todo ofreciendo atención inmediata, alojamiento, acogida urgente y protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos, por motivos de seguridad. El centro atendía a mujeres de la provincia de Ávila, Zamora y Salamanca. Optaron, como siempre, en delegar su responsabilidad en terceros, cediendo la gestión con una subvención de 126.000 euros. Apenas tres años después, en 2011, dejaron de subvencionar lo que provocó el cierre del centro de emergencias. ¿Piensa reabrir el centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género en Salamanca? Gracias, señora presidenta. Bueno, por centrar también el debate que usted plantea en Castilla y León y según el índice de desarrollo de los servicios sociales, tenemos un índice de cobertura del 28%. La media nacional es de un 14. No voy a dar el dato de Andalucía, ni de Valencia ni de Extremadura. En Castilla y León también le quiero decir, y yo creo que usted lo conoce, Muñoz de la Peña, señora Muñoz de la Peña, es que las víctimas de violencia de género en la red de centros y casas de acogida hoy por hoy tienen su asistencia y su atención garantizada. No existe lista de espera y, es más, el índice de ocupación no supera ni el 40%. El 41% exactamente en los centros de emergencia y el 37,5% es el índice de ocupación en las casas de acogida. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Andalucía tiene lo que necesitamos en Castilla y León, gente y población y políticas para la gente y para la población. Nos hubiera gustado que confirmara la reapertura del centro de Salamanca porque, como usted dice, las víctimas se tienen que encontrar seguras. Y la mejor manera de que las víctimas se encuentren seguras es que tengan a su disposición todos los recursos disponibles. Y los centros de emergencia son un buen recurso para alejar a la mujer y a sus hijos de su maltratador de manera inmediata, protegerla, darle amparo, seguridad, estabilidad y, sobre todo, confianza. 53 plazas de emergencia que se quedaron en 38 para toda la comunidad y, ojalá, consejeras, sobraran todas, ojalá, pero, lamentablemente, son insuficientes con los datos que tenemos. Y los números demuestran que su modelo no es eficiente, menos plazas, menos centros de acogida y le cuestan más dinero. Mientras que los centros dependientes de las entidades locales siguen cobrando 208.000 euros, lo mismo desde hace diez años, transfieren a ONGs para el mantenimiento de otros centros 1.100.000 euros en el año 2010, previo al cierre de Salamanca, y 1.600.000 euros en el año 2018, ya con Salamanca cerrado. E incluyen en estas cuantías, que se supone son solo para mujeres víctimas de violencia de género, también el acogimiento de drogodependientes o para personas con discapacidad por enfermedad mental, para que parezca que están haciendo algo, pero, bueno, se está haciendo trampas al solitario solita. Miren, los centros de emergencia de las casas de acogida deberían estar en manos públicas, atendidos por personas expertas en género y con la garantía de servicio público. No puede tener una red de centros completamente dispersa, desordenada y sin regular. Miren, consejera, sabemos que está de nuestra parte, que está de parte de la causa de las mujeres y en sus manos está la posibilidad de tomar decisiones y poner los medios y recursos necesarios. Hágalo ya, no espere más y reable al centro de emergencia de Salamanca. Gracias, señora presidenta. Señoría, en Andalucía, además de gente y población, hay paro y desatención en la dependencia, un 35%. Y mire, como antes hablábamos de los indicadores que son oficiales, que valoran y que están en los informes de cobertura de las plazas en centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León es un 28%, en Castilla-La Mancha, donde van a copiar la ley, un 7%, en Valencia un 7,71% y en Andalucía nosotros el doble de plazas, un 30% y ellos un 14%. Ese es su ejemplo. Pero bueno, yo le puedo decir que cuando en su momento se tomó esa decisión, en el año 2012, efectivamente, se tomó la decisión de cerrar ese centro de emergencia de Salamanca. Así que es verdad que se trabajó con Cruz Roja, que es quien gestiona los otros tres centros de emergencia, que también gestionaba el centro de emergencia de Salamanca y que, sin duda, en Salamanca existen plazas para las mujeres víctimas de violencia de género, para las víctimas de violencia de género en las casas de acogida, que hacen muchas veces las funciones también de centros de emergencia. Y yo le quiero decir, porque usted ha hecho alusión a ello, nosotros estamos ya trabajando, como lo sabe, en un decreto que va a regular los centros y las casas de acogida a víctimas de violencia de género. Llevamos dos años trabajando. Constituimos un grupo de trabajo en el que formamos parte, lógicamente, la Junta de Castilla y León, pero también las entidades que gestionan y tienen responsabilidad en estos centros de emergencia y casas de acogida. Nos han solicitado, en ningún caso nos han solicitado más centros de emergencia, pero sí soluciones habitacionales para las víctimas de trata, para las personas con discapacidad por enfermedad mental grave o para las víctimas de violencia de género drogodependientes. No obstante, si una vez que aprobemos el decreto, que ya está prácticamente culminado, existe una necesidad que se demanda de verdad, estamos dispuestos a estudiarlo. Pero sí que le digo que hoy por hoy la cobertura de la ocupación de las plazas está por debajo, pues como decía, en torno al 40%, pero no obstante, pues lo estudiaremos en su caso. Gracias. 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 Gracias.